Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, chicos Bueno, pues parece ser que quiere que juegue un Billioner Tikun Tenemos que básicamente construir nuestra propia mansión de billonarios Código papachetado en la tienda Que me han tocado los gemelos Son colegas, chicos, son colegas Claim, vale, vamos a claimear Esto, la base, nos quedamos esta Me la, me la, me la quedo, me la quedo Vale Ah, vale, me da un pavo cada hit Vale, no podemos estar dando golpes, eh Ricky, Ricky, no podemos Tenemos una máquina que funcione sola Ahora soy nivel 1, chicos Customize mansion Vamos a invertir en droppers Está ganando el Megatron Despierta, despierta, Captain No te duermas No se puede hablar con ellos, molaría, eh El vecino Uh, zombie ¿Puedo saltar? Sí Vale, me ha tocado el tóxico, eh Que era broma, hombre Chill, chill Pesado eres Vale, pues mátame, pesado Mira, pírate, eh Pues bueno, nos vamos a pegar a... Toma, pírate ya, hombre Ahora creo que el Megatron este Lo vamos a tener encima todo el rato No nos podemos defender Solo tenemos esto y ya está Esto me parece que va a ser una F de partida Porque tiene que reiniciar Porque el pesado este Necesitamos pillar un arma, chicos Como se pillan las armas Ya no nos puede molestar Encuentra NPCs para ganar cash Ah, tenía para claimear aquí Battle Pass Bien Arsenal Esto, esto Aquí tiene que estar... ¡Claro! Mira, mira Toma Headshot Enterbeat Uh, carraco ¿Dos millones? Bueno, volvamos a la casa Y él le estaba dando aquí Es bueno, es bueno, chicos Es bueno Ah, los dos Ah, por mí los dos A ver, con la chica Bien Esto está chupado, chicos No sé qué decirte Porque para qué quiero más Bueno, sí El autocollector El autocollector es la leche ¡Pum! Autocollector Sí, señor ¡Qué pesado! ¿Cómo han entrado? Vamos, fight Go to the fight ball Hay que meterse aquí ¡Oh, qué guapo! ¡Qué pesado! Es que no estoy... ¿Esto es un boss fight? Un panoli fight Creo que se me ha buggeado el juego Estoy atrapado en espacio y tiempo Para siempre ¡Gonrick! 489 intentos más tarde Así que después de Pagar la novatada de jugar Como novato Al Billioner Ticún Decidimos una nueva partida Pero esta vez sí Nos íbamos a convertir En los más chetados De todo el server Bueno, Rick Vamos Billioner Ticún ¡Juguemos! No sabíamos qué vecinos íbamos a tener Pero sí que queríamos ir guardando la partida Ahí tenemos un vecino Aquí tenemos otro Adelante del boss fight Con los golpecitos en la caja de dólares El colector de dinero El dropper gratis Esta vez nos concentramos en ganar el dinero Muy rápido El vecino de al lado El vecino de al lado nos quería atacar Gracias Así que vimos que tenía buenas intenciones Solo queríamos dinero, Rick O más, más Queríamos ser los primeros Los más grandes en este juego Sí ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Guau! ¡Hala! Lo que nos estaba dando Increíble No sé si es más rápida Esta ¡Guau! Hemos descubierto Lo que saca toda la pasta Pesado Toma, hombre ¡Fuera! ¡Messie Leonardo! Lo que pasa es que por aquí Pueden entrar como Peter Por su casa Así que hicimos nuestras Collabs de turno Para ganar más clientes Ya podíamos comprarnos coches Entremos en el portal Aunque la otra vez No me gustó nada ¡Ay, Dios! Me ha reventado ¡Hala! Esto le hace mucho más daño En el cuerpo le hace muchísimo más daño Por lo menos estamos haciendo Un combate decente Con el jefe Es que no sé ni cuánta vida le queda Solo tira esas bolas ¡Pero tío! Vamos, que lo tenemos Carga Rick Me lo he cargado Me lo he cargado Tengo miedo de quedarme atrapado Ahí en el boss Que ya me ha pasado una vez Toma Level up Battle bar Tu, tu, tu Nivel 6 Hemos subido un montón de nivel Ah, 1500 75 500 Nada, nosotros vamos a ir a por el guapo ya Cuando sea el momento Lo compraremos Hola, el Tesla este ¿De quién es? Nos subimos a un Tesla, chicos Qué bueno el track No sé si nos conocerá o no A lo mejor nos conoce Y verá ahí papachetado Vale, gracias por el raid Muchas gracias por el paseo Yo sé Ah, mira que le vengan las así clientes O sea que imagino que si lo dejas aquí y te largas Esto va farmeando Customizamos nuestra base Qué guapo Oh, arcade machine Sí, las tres Pa' viciarnos ¿Se puede jugar? Hostia, sería guapo Mira, con la que tenemos aquí detrás Que tengo al buble Se sube de nivel muy rápido aquí, eh Bin bags ¿Qué es esto? Ah, para sentarse Qué bueno, qué bueno Y esto tiene pinta de La oficina aquí con nuestra tele detrás Y este dropper nos da Oh, este nos va a dar clientes Esto está muy vacío Vamos a poner mesa Y ahí, ahí, Rick Mirando de espaldas a la gente Oh, futbolín Customer hitbox A ver Oh, de clientes Workstation Estoy pisando todo por todos lados Oh, tenemos ya empleados Un PC Sí, un PC es importante Ahí, ahí, ese cuadro Ojo que a lo mejor podemos hacer hasta una tercera planta, eh No me digas que tenemos tercera planta Oh my god Oh my god No os preocupéis Vamos a sentar en hacer máquinas de estas Os fijaros chicos Nuestra nueva mansión Tenemos un dragón que nos acompaña Aquí tenemos el El En la bóveda esta Pero no sé Cómo Cual será el código Vete a saber La verdad es que ahora las colaboraciones dan igual, ¿no? A ver, si damos a invest ¿Qué es esto de invest? Toy Factory Ostras Restaurante Es que esto nos va a dar un pastón ¿Cómo que no? Da más 500 800 O sea que entiendo que en 11 minutos se nos grabará toda nuestra mega mansión Queríamos subir arriba el todo Tener los droppers a tope Ahora no para de entrar dinero chicos Ojo lo que he visto, eh Hay que hacer droppers 85.000 Nada, en nada lo tengo No, pero he visto una cosa muy chula aquí ¿Qué es esto? Ahí, 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 ahí El jacuzzi Aquí el jacuzzi, Rick La verdad que las cosas nos iban muy bien Nuestra mansión era gigante Estamos ganando un pastón A trabajar, eh A trabajar Venga, baila Baila, baila Venga, ese dropper Ungradeamos Nuestro restaurante Si os dais cuenta Nos hemos centrado sobre todo primero en los droppers Y los clientes Y una cosa que me apetecía mucho hacer Voy a hacer de uno todo esto Venga, vamos Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ole ¿Cómo ha quedado esto? Au Y podemos jugar a Fortnite Nuestros cochecitos verdes Como tienen que ser Estilo Rick Así que podemos gastar un poquito en tonterías de estas Tenemos ya tres o cuatro hoteles No sé para qué quiero más Hemos pasado olímpicamente de los coches deportivos Eso no es algo importante para la mente de un científico como Rick Es más importante conseguir clientes Se nos fue Un sitio que nos gustaría mucho entrar Es esto El VIP este ¿No? Un millonario tiene que entrar en el VIP ¿Y qué nos hace falta? A ver Dos millones de customers O sea, de clientes Guau Ojo, que he visto He visto esto Un case He visto un case ¿Cómo llega ahí? Toma Que se veía, ¿eh? Hace rato Tu progreso se ha salvado Sí, señor Bueno, otra habitación Que quedaba vacía Pero la vamos a llenar en nada ¡Pum, pum, 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 pum Esta va a ser nuestra habitación para dormir, chicos Arriba del todo Con una buena tele ahí Por si queremos jugar una partidita antes de dormir Revistas para leer Si no es de ciencia, no la quiero Creo que con esto habíamos completado ya Ah, no Nos queda aquí Claro, el baño, ¿no? No tenemos baño, por cierto Ah El baño, por supuesto Toilet, cuatrocientos mil pavos No, tiene que ser de oro Un retrete enorme Me acaban de... Pero, pero, bueno ¿Qué es esto? Será indestructible, por lo menos, ¿no? Sí Una cuarta planta ¿Pero qué vamos a hacer aquí? ¿Un rascacielos? Dios Paredes Esto es infinito Un likeazo ahora mismo Si queréis que descubra Todos los secretos Del Tikun Y los haga en un vídeo Muy pronto